Sí, estamos reclamando porque, viste, las cloacas hace como un mes llamamos, no dan corte. Las calles están todas rotas, pasaba el colectivo acá, de acá pasó a Corrientes, ahora de Corrientes, o sea que cada vez se nos alejan más. Y bueno, no podemos estar así, viste. El olor acá es insoportable, es insoportable el olor. No, no sabés, a mí a veces me ataca la cabeza, el estómago, porque es una, es horrible. Y bueno, reclamamos, llamamos y no nos dan corte, juntamos numeritos, viste, que te dan un, pero no nos dan corte. Acá es la dirección Sanguinetti y la calle es Arribeño y está re feo. Estamos juntando firmas para que el colectivo pase vuelta, pero la calle es imposible. Y está re feo y no pasa el cole, por eso. Así que pedimos una ayuda, a ver si alguien puede venir a ver y sacar fotos, todo. Sacamos fotos y todo, pero nadie nos dio bola, viste, que en todo. Y nada más eso, que haya una solución. Lo acá rotas y calle, toda destruida, uno reclama las cosas, nadie aparece, porque te prometen cosas y nada. Ese es el tema. No podemos seguir viviendo así. Parte del olor, que siempre hace mucho tiempo que estamos abandonados en un montón de cosas. Falta recolección de rama, arreglo de calle, luminaria. Hace un par de horas, acá, cuatro cuadras, donde el colectivo que pasa por acá pasa bastante lejos el recorrido. A una señora bajó el colectivo y le robaron la cartera, inseguridad, falta de él. Un montón de cosas que nos están pasando, que estamos, hace bastante tiempo, abandonados. Y que nadie se preocupa. Hemos hecho pedidos, notas. Yo fui personalmente al primer piso a pedir varias veces el arreglo de la calle. Que nosotros tenemos la falta de abandono que hay en el barrio, que es impresionante. Y nadie se hace cargo. El intendente brilla por su ausencia. Saca fotos nada más que en el centro. Y como en todo Moreno, estamos abandonados. Así que lo que pedimos es eso, que por favor alguien se digne a bajar, Secretario de Obras Públicas, ya que no es de acá, que por lo menos salga a caminar un poco los barrios de Moreno. Porque sabemos que no es de acá. Así que se dedique a hacer un poquito de beneficencia con la gente. Que la gente es quien paga los impuestos y no tenemos respuesta de nada. Yo, por ejemplo, vivo en la paralela de acá atrás y es un desastre. Las zanjas todas tapadas de mugre, no pasa el recolector, no viene una ambulancia. Para tomar un remis por seguridad tenés que caminar también porque no entra el remis. Mi hermanita es discapacitada, no entra la combi de discapacitados. Una vecina tiene silla de ruedas, lo tiene que tener a UPA el nene hasta acá. Hasta acá viene la combi, pero igual también se queja porque es un desastre. Expedientes tenemos un montón de la calle Facundo Quiroga. Y figura asfaltada, eso es lo peor. Porque hemos ido a hacer un piquete al Obrador hace un año, dos. Ahí vinieron, más o menos asustaron, porque les paramos los camiones y destaparon un poco la zanja. Para que corra el agua, pero el agua arriba de la rodilla. Llega acá a la vuelta, arriba de la rodilla. Durante años. Ahora no tanto por eso de que destaparon la zanja. Y ahora el colectivo la otra, me queda a cinco cuadras. Que tenés que vivir con un remis. Porque si voy a hacer cinco cuadras para tomar el colectivo, te roban. Porque esta calle Morón es un desastre. Los dos en moto ya tenés que correr para otro lado. No es un desastre todo.